Siempre he tenido una palabra de apoyo, daba buenos consejos, era... Era como el gran sabio de los sapos y... Ay, mi abuelito... Aunque no es mi abuelo directo, yo siento como si fuese de sangre y... Es más, me parece escuchar su... ¡Hipi-li-li-li! ¡Listo! Terminé, ¿eh? No es por nada, pero ha quedado muy bien mi cartel publicitario, ¿eh? Sí, sí, es un gran cartel publicitario, sí. Así es, tiene todas las características para ser exitoso. Es claro, directo y mercatero. ¡Es perfecto! ¿Dónde lo podemos colocar? Ahí, detrás del mostrador, claro. Ah, Johnny, 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 hijo. Tú sabrás mucho de números, pero no sabes nada de publicidad. Para que la publicidad sea efectiva, tiene que ser vista. Tiene que verse, ¿me entiendes? Entonces, si lo pones ahí, no va a estar jamás a los ojos de nuestra potencial clientela. Ah. Pero afuera sí. Consígueme un martillo y clavos. Vamos. Tengo todo lo que quiero. Quiero. Me he muerto, compadre. Ay, yo también estoy más cansado. ¿Y pensar que si hubieras aceptado la propuesta de Claudia? No, no, mi alma, el diablo. Pero, compadre, no tendríamos que volver a trabajar nunca más. Ay, tomaríamos chela todo el día. Sí, y tendríamos las hembritas que nos diera la gana, compadre. Pero eso no va a pasar. Y, por favor, Tito, te pido que esta sea la última vez que hablamos del tema, ¿ya? Prefiero estar con mi conciencia tranquila y... Ya, 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 compadre, ya entendía. Nuestro destino es trabajar para vivir. O mejor dicho, vivir para trabajar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, chicas ¿Qué quieren hacer? Nosotras queremos tomar cerveza Mucha cerveza Uy, quieren tomar cervecita Y mi jato de chela para todo el año Queremos estar con ustedes todo el día Sí, chicos, no nos dejen para irse a trabajar ¿Escuchaste lo que dijo Tito? Sí, Pepe, habló de trabajar Mira, mamita, este pechito y su yunta ya no chambean ¿Qué? El trabajo es hecho para los pobres y yo tengo harto billete Así es, y como mi compadre comparte su plata conmigo Yo tampoco tengo que trabajar Entonces Pepitito es un millonario Y muy poderoso Bueno, bueno, tampoco me exagere Y eso que no has visto el yate Sí, sí, y las jatos de playa en Pocosana Bueno, entonces se merece un premio ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Tito, Tito Compadre, estaba soñando Que teníamos un carro como el de cucaracha Y un yate y una casa en Pocosana Sí, Pocosana Claro, compadre Tuvimos el mismo sueño Un sueño que podía ser realidad, Pepe Porque sí Si los dos Perdón, pero Prometí no volver a hablar del tema Ya está Creo que aquí está bien Voy por una escalera No te preocupes, yo alcanzo Sí Dame el martillo, dame Dame, señor Raúl Sí Ahí está La verdadera M&M Producciones audiovisuales Realizo todo tipo de guilmación Eventos corporativos Bautizos, quinceañeros Matrimonios Juegas de pre-promoción Y de promoción Campeonato, relámpago Lo que quieras, Wilmar ¿Y me puedes, Wilmar, cuidando la calle? Te voy a hacer un presupuesto, ven Señor Raúl del Prado Déjeme decirle que su oficina está bien bacana Muchas gracias, Félix Pero es solo para comenzar La pulenta, la oficina ¿Para qué? Ese es el presupuesto, Félix Vamos a ver Sí, 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 sí Es un buen presupuesto Para que me grabe Los próximos cinco años Todos los días No, es por día de filmación, Félix Ya está mal de la cabeza, ¿no? Platanazo, bellaco Bueno Va a haber que tener paciencia Además Mi publicidad es muy efectiva Bueno Seguro que mi agenda pronto estará llena Grabación de comercial Cliente Constructora de las casas Grabación De obra chiclayo Cliente ¿Está inventándose las grabaciones? Sí, es una estrategia para que los clientes crean que somos una productora exitosa Hola, Yanny Hola, ¿qué tal? ¿Está don Gilberto? No No está Se ha ido de viaje Y lo más probable es que regresen estos días Pero con los pies por delante ¿De viaje? Pero qué buena vida la de don Gil, ¿eh? Qué buena vida Vida ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Qué le pasa? Ah, eh Está un poco sensible el muchachos Pobre Ay, qué piña Yo quería preguntarle sobre el cartel de allá afuera Pero ese cartel es mío Yo soy el productor general, director y creativo de M&E Producciones ¿En serio? ¿Tú eres el que hace las filmaciones? Sí, 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 sí Aquí tienes mi tarjeta ¿Qué es lo que deseas? Sí, mira Quiero filmar el quinceañero de mi hermanita Y es la próxima semana, el viernes ¿Tienes tiempo? Déjame ver mi agenda, por favor Sí, viernes de la próxima semana ¡Ah, caramba! ¿Qué pasa? ¿No puedes? Eh, tengo que grabar el nuevo comercial de Marca Perú Los guiones los hacen en España Y te tenemos que hacer tomas en Costa Rica Y en Nebraska Y la música lo ponen los guachituros ¿Y eso? ¿Cómo promociona el Perú? Eh, eh, eso que lo pasan en el extranjero ¡Ah! Sí, pero como tú eres una vecina Eh, voy a hacer tiempo, sí Te voy a hacer el presupuesto, ¿ya? A ver, cámara HB Circuito cerrado TV Switcher Steadicam Dolly Grúa de ocho metros Entonces todo sumaría Eso que no te estoy cobrando el sonido, ¿ah? Porque Iván me lo hace gratis Él siempre trabaja por tres centavos ¿Qué onda? Sí, ¿eh? 23.853 dólares americanos Sin contar el IGB, por supuesto ¿Qué cosa? ¿Pero por qué tan caro? Pero es que este video se va a quedar para la posteridad ¿Eh? Te lo dejo en 23.850 Pero si con toda esa plata puedo pagar la inicial de un departamento ¿Qué te pasa? Eso es lo que necesito uno Mira, ¿sabes qué? Mejor olvídalo, ¿ya? Voy donde mi primo que tiene un smartphone Y me lo alquilé y ya está ¡Pero no es lo mismo! ¡Yo tengo know-how! ¿Y a mí qué me importa que estés enfermo? ¡Abusivo! ¡Gracias! ¿No se hace presupuestos menores que eso? ¿Qué voy a hacer? Me he muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!